Hace menos unas horas te conozco y ya estamos en el cuarto de un hotel Abrazándonos desnudos en la cama, entregando nuestros cuerpos al placer Tú me excites con caricias y palabras, yo te beso hasta la punta de los pies Con tu boca dices cosas que me encantan, son tus manos la herramienta del placer Grita con fuerza, grita que me amas aunque mientas Y mientras me enredo entre tus piernas, dale rienda suelta hasta que no sorprenda el sol en esta cama Viva con fuerza, sígueme mintiendo, al fin te importa Si esta noche no tendrá una historia, dime que me amas aunque el día de mañana No recuerdes ni quien soy No me excites con caricias y palabras, yo te beso hasta la punta de los pies Con tu boca dices cosas que me encantan, son tus manos la herramienta del placer Grita con fuerza, grita que me amas aunque mientas Y mientras me enredo entre tus piernas, dale rienda suelta hasta que no sorprenda el sol en esta cama Grita con fuerza, grita con fuerza, grita que me amas aunque el día de mañana Grita con fuerza, grita que me amas aunque mientas Y mientras me enredo entre tus piernas, dale rienda suelta hasta que no sorprenda el sol en esta cama Grita con fuerza, grita que me amas aunque mientas Grita con fuerza, sígueme mintiendo, al fin te importa Si esta noche no tendrá una historia, dime que me amas aunque el día de mañana No recuerdes ni quien soy No voy No voy Gracias por ver el video